¿Cómo se obtienen más resultados? Esto sea bueno o sea malo. A veces insistimos, insistimos y no nos damos cuenta por qué nos sentimos empoderados o todo lo contrario. Y vamos a hablar de un tema muy tabú y está muy bueno. ¿Qué data tenemos? ¿Cómo se obtiene más resultados? Y vamos a ver. Nosotros hablamos de una intención. La intención, dijimos, que viene del pensamiento. Por ejemplo, quiero ganar más. En este caso, parece algo positivo. Quiero aumentar mis ingresos. Ahora, si tengo esa intención y esos pensamientos de querer ganar más, viene la otra parte que es la emoción. La emoción está en los sentimientos. ¿Cómo me siento? Si yo digo, quiero ganar más y me siento, podés sentirte empoderado. Sigamos el hilo de estar positivo. Y si yo me siento empoderado, por ejemplo, voy a ganar más. Esto, los sentimientos, es cuerpo. Y los pensamientos, es mente. Yo estoy pensando cómo ganar más. Quiero ganar más. Pero no es lo mismo que yo diga, quiero ganar más, necesito ganar más. ¿Cómo está mi cuerpo? Y es, necesitamos algo importante. Que se llama, si hablamos de cuerpo y mente, cuerpo y mente, necesitamos algo que se llama energía. ¿Cómo está tu cuerpo de energía? ¿Estás empoderado realmente cuando pensás en eso que querés? Si decís, quiero ganar más. ¿Cómo está tu cuerpo? Empoderado. Pero falta un ingrediente. Y ahí es donde estemos. No tenemos resultados o tenemos buenos o malos. Y te voy a dar un ejemplo claro. Vamos a hacer, siguiendo toda esta línea positiva, porque después está todo lo contrario, y te voy a dar un ejemplo. Sigamos la línea positiva. Quiero ganar más. ¿Cómo? Es un pensamiento. Y ahora viene una emoción, un sentimiento. ¿Cómo me siento? Empoderado. Quiero ganar más. Voy a ganar más. Leí un libro de Tony Robbins, y leí algo de venta, y me junté con amigos positivos que están vendiendo, y voy a ganar más. Pero falta algo. ¿Qué falta? Tenemos cuerpo y mente alineados, estamos con energía, lo que llamamos positivo. Por eso hablan del positivismo no es suficiente. Ahora, yo estoy empoderado. ¿Cómo voy a saber si tener mi resultado y cómo elevar mi energía? Porque nosotros necesitamos buenos pensamientos y los sentimientos que sean acordes, porque el cuerpo debemos estar. Por eso hablan de cuerpo y mente. Debemos estar empoderados, con buenos pensamientos positivos. Pero, ¿qué te digo que falta? Hay una palabra que no escribí y se llama acción. Bien, eso es el secreto que define resultados. Y te voy a dar un ejemplo. Yo digo, Julián, quiero ganar más. Y te doy una charla. Y hablamos. No, podés hacer esto, esto. No, pero bueno, es difícil. Ya, los pensamientos, ¿cómo son? Ahora sí decís, ah, bueno, ¿sabés qué? Voy a vender, empezar a vender jean, ropa. Voy a hacer torta frita y vender torta frita. Voy a ponerme, abrir el taller, porque mis pensamientos eran, no, tengo el taller, pero no sé si abrir, porque esto que el otro, la situación. No, estoy empoderado. Voy a abrir ese taller. Voy a vender torta frita. Voy a vender ropa. Y de repente, ¿listo? Tomás esta acción. Abriste. Y de repente abriste ese taller. Hiciste cualquiera de las cosas que te nombré. Y ahí viene el secreto de buenos resultados o malos. De repente abriste, te cayó un cliente. Uh, qué bueno, qué buen resultado. Te halagaron te la creíste. ¿Cómo está tu energía? Para arriba. Por esa acción que tomaste. Por eso es un círculo de cómo pensás, cómo te sentís, más acción. Y hay un resultado. Si ese resultado es positivo, que ahí es donde viene la palabra. Cuando fracasan, se rinden y dicen, no, no, es para mí. No, ya está, me aprendí. No. Es que a veces debemos fracasar para aprender. Es depende cómo, porque yo puedo decir, sí, abrí mi taller, me fue espectacular. Listo. Voy a ganar 10 clientes. Voy a ganar más. ¿Cómo te decís? Súper empoderado. ¿Cómo está mi energía? Súper empoderado. Estoy de energía pleno. Por eso es importante ser coherente con lo que pensamos y cómo nos sentimos. Yo no puedo decir si voy a ganar más sin mentirme a mí mismo y no querérmela. Y también esto de acción, acordate lo que te voy a decir, sirve para creértela. Porque si vos dudabas en haber tu taller, tu pensamiento cómo era. Vamos a ponerlo al contrario. No, es imposible. ¿Cómo te sentías? ¿Qué sentimiento tenías? Esa emoción que venía. Y bajo. O sea, no. Bueno, es imposible. Tu cuerpo de caído. ¿Tu nivel de energía cómo estaba? Baja. ¿Y los resultados cómo eran? Bajos. Y si hacemos ese circuito, sabés cómo va a terminar. Pero, si volvemos al nivel de empoderado, agarriste tu taller, metiste dos autos. No fue sencillo, pero dijiste, ¡Ah! Me salió perfecto. ¡Ah! Me halagaron. ¡Ah! Me recomendaron. ¿Y cómo va a estar? Quiero ganar, ganar más. Quiero hacer cinco clientes. Voy a comprar más herramientas. Entonces, está el circuito. Pensamientos positivos, te sentís empoderado, tenés resultados, tuviste algún resultado, tu energía sube más, y ahí es donde empieza la bicicleta. Ahora viene el problema del punto neutral. Es verdad. Existe. Nosotros podemos decir, la mayoría dice, quiero ganar más, no me alcanza. Bueno, lo que no me alcanza son, acuérdese de los pensamientos, no me alcanza. Entonces, ¿cómo te vas a sentir? Pero si decís, quiero ganar más, acuérdate primero de estar empoderado, pero necesitamos constantemente mantener y elevar nuestro nivel de energía. Y eso es entrando en acción constante. A pesar de fracasar, es válido estar mal un momento. Pero si sabemos cómo funciona, que debemos enfocarnos. Pensamiento positivo. Eso es el primer paso. Después, nuestro cuerpo tiene, debemos hacer coherencia, cuerpo y mente. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo estamos pensando? ¿Y cómo estamos vibrando? ¿Cansado? ¿No creemos ni lo que decimos? ¿Pensamos? No. Quiero ganar más, voy a ganar más. Pero necesitás un paso más y es acción. Es imposible si no tomás acción. ¿Por qué dije, sea bueno o sea mal resultado? Porque decís, de repente, bueno, voy a probar con la ropa. Y va medio dudoso, no tenés una intención clara. O puede ser que sí. Y comenzás y empezás en el camino a dudar. No vendiste el primer día y empezás a decir, y acuérdate que tu nivel de energía va a caer. Ahora, si intentamos, fracasamos, pero volvemos a intentar y volvemos a fracasar, baja la energía. Pero debemos ganar confianza de, saber que seguimos intentando, por eso es que persevera, triunfará. seguimos intentando hasta que logramos ese resultado. Ah, funcionó, estuve, me dijeron que estaba bueno, empecé a generar más dinero. No me di cuenta que esto existía porque tomé, tomaste acción. No importa las veces que fracasamos, porque tomamos acción. Y en esa, capaz, quinta vez que tomamos acción e intentamos eso, tuvimos un buen resultado, entonces tenemos, ganamos más, fue un resultado positivo, nos sentimos súper empoderados. Entonces, cuerpo y mente, nuestra energía, ¿qué va a hacer? Va a aumentar. Así que, no tengas problemas si hoy no te sale, no tengas problemas si, si fracasás. Lo que quiero que entiendas tampoco es que no es suficiente con pensar que voy a ganar más. Y esperar que, es la típica, dicen, no, espero que el otro solucione mi problema. No, vos tenés que solucionarlo porque vos tenés que entrar en acción. No depender de otro. Sabés que si vos haces algo y no funciona, depende de vos si seguir intentando y hacerlo hasta que funcione. Por eso dicen que la mente es próspera, actúan y se adelantan y los que no, esperan que las cosas sucedan. Y nosotros vamos a hacer que las cosas sucedan. Así que, metele para adelante si fracasaste, volvé a intentar y volvé a intentar porque sabés que si tus pensamientos son positivos y tu cuerpo, tus sentimientos son de empoderado a empoderada y tenés, entras en acción, no importa las veces que intentaste y tenés resultados y eso es una cadena que sale del círculo de la rata y te empezás a empoderar. Y ese empoderamiento te hace ganar una confianza y lleva el secreto a todo. Con ese circuito necesitamos constantemente energía y elevar constantemente todo el tiempo nuestro nivel de energía. Contame tus experiencias y si te sentís identificado y si no sabías esto, ahora sabés cómo funciona. Abrazo.